bienvenidos bienvenidos mis amores otro día más a mi canal estoy siendo más regular quiero empezar a subir vídeos de forma más regular porque me apetece porque tengo muchísimas ganas de estar con vosotros de que me recomienden muchas cositas entonces estoy ya poco a poco empezando a subir vídeos de forma más regular poquito a poco que la cosa va en buen camino y hoy como no hoy un domingo os traigo un vídeo de reacciones que vamos a ver vamos a ver los diez países más bellos de latinoamérica según forbes vale esto es según la lista forbes yo quiero pensar que van a salir muchos de los países que yo estoy pensando en primer lugar decir que todos los países para mí por lo menos en mi opinión tienen algo siempre algo bonito que ver alguna cosita bonita que ver porque el mundo maravilloso y ya sabéis que yo estoy deseando tener la oportunidad de poder conocer todos esos sitios de verdad que me encantaría entonces algunos países en realidad que vosotros lo sabéis la gente que me siga y sabe perfectamente que países estoy pensando que espero que salga de esa lista porque si no me voy a enfadar yo misma aunque también hay que tener en cuenta que es lo que digo es una lista que está basada en algo o sea no es alguien que diga esto lo más esté más bonito esté más feo por favor vamos a intentar evitar ese tipo de cosas porque todos sabemos que en todos los países hay algo bonito que ver y sabemos los países tan bonitos que vemos aquí y las cosas tan bonitas así que acompañarme a ver este vídeo conmigo a ver cuáles son esos diez países según forbes pero antes de empezar como siempre tengo que recordarte algunas cosas si lo primero de todo si me estás viendo ya no estás suscrito a este canal por favor no sé a qué esperas maría muchísima 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 ilusión le das al botoncito debajo de suscribirse que es completamente gratis y a mí de verdad que me encantaría me ayudaría muchísimo y me pondría muy feliz así que ya sabes dale a el botoncito de suscribirte además también comentarte que si tienes algún vídeo que te parezca interesante que te parezca gracioso que te encante que quieras que veamos aquí lo único que tienes que hacer es ponerlo en comentarios porque yo estoy ahí siempre siempre mirando entonces me lo pones en comentarios me pones carmen me encantaría que vieses este vídeo pero lo que hago es lo veo le hago una capturita y más adelante lo vemos aquí todos juntos así que ya sabes recomiéndame lo que quieras que veas ahí abajo en los comentarios y lo último que tengo que recordarte es que si quieres ver una parte un poquito más privada de mí un poquito más de mi vida que tienes que hacer es seguirme en mis otras redes sociales como es instagram que me llamo exactamente igual que aquí carmen ferapa y ahí pues podrás ver pues una parte un poco más íntima de mí un poquito más de mi vida privada así que ya sabes sígueme en instagram que también me hace mucha ilusión ver a todos por allí y como también me recomendáis por ahí cositas que de verdad que me encanta y ya dejo de dar un poquito la tabarra y vamos con el vídeo de hoy pues vamos chicos vamos a ver esta lista de los 10 países más bellos de américa latina según forbes siempre hay que tener en cuenta que según forbes por favor no nos enfademos que no me gustan las discusiones desde el canal de bendito extranjero hemos visto ya muchos vídeos de este canal la verdad que me gusta mucho porque son vídeos que para mí están muy bien hechos no se me parecen muy entretenidos y pues bueno vamos a ver cuáles son esos 10 países más bellos a ver si está lo que todos pensamos y a ver si está tu país por supuesto vamos allá estos son los países más hermosos de américa latina es que como no se hagan algunos me voy a enfadar como no se hagan algunos me voy a enfadar y digo al principio del vídeo no me gustan las discusiones y yo ahora me voy a enfadar si clasificar naciones de acuerdo a la belleza es un tópico complicado sin embargo la revista forbes ha compilado los 50 territorios más hermosos de nuestro mundo en función de varios factores incluyendo bondades naturales economía del país infraestructura y otros detalles en consideraciones hombre a ver también te digo lo de la economía no sé yo si influye mucho bueno al no ser que sea por estructura o por no me sale la palabra ahora por los edificios por todo eso como no sea por eso porque al final hay sitios por ejemplo que la economía no es buena pero sin embargo por ejemplo el paisaje es una pasada o sea son sitios a lo mejor que tiene la belleza esa porque no están explotados por decir así entonces bueno imagino que el tema de la economía será más por el hecho de eso de a mejor de ciudades más cosas más modernas quiero pensar que a lo mejor al ser de una economía mayor tienes una ciudad un poco más moderna puede ser no sé lo que me viene a la cabeza te invitamos a explorar los 10 países más bellos de américa latina según formes a vaya y más comenzamos décimo en esta lista y en el lugar 39 del mundo venezuela es una nación en que el mundo de de venezuela todavía no he visto mucho es verdad que quiero ver porque como ya sabéis aquí en este canal seguimos mucho a fernanda torres tv y ella es de venezuela y tiene muchos vídeos de venezuela la verdad es que me estoy planteando muy seriamente porque estoy segura de que ella tiene vídeos increíbles de venezuela y posiblemente vea cositas de venezuela en plan de ya sabéis que a mí lo que me gusta de estas cosas es ver los sitios ver los lugares conocer un poquito cómo son al margen de todo lo político que tiene por detrás y todas estas cosas ya sabéis que yo lo separo mucho una cosa es lo que tenga de política lo que sea tal otra cosa es lo que es el país lo que es la naturaleza todo eso yo para mí lo separo mucho y es verdad que tengo muchas ganas de ver un poquito cosas así playas lugares así que tenga bonitos venezuela entonces posiblemente empiece a haber cositas venezuela es como uno de los países más pobres e inseguros cuando debería ser catalogado como uno de los mejores destinos para explorar debido a su gran variedad de paisajes y aunque el potencial de venezuela como destino turístico sigue sin explotarse esa es la rabia que me da de todos estos países de latinoamérica son países que tienen sitios increíbles que tienen lugares increíbles que tienen paisajes increíbles y me da una rabia que por la situación en la que están que sean muy inseguros o que tal no puedan disfrutarse bien o sea me da muchísima pena porque esos lugares tan increíbles yo he visto vídeos de sitios tan increíbles tan bonitos y me da una pena que por esa situación en la que están que sean lugares inseguros que sean lugares en los que no se me da mucha rabia que sean países tan increíbles que haya gente tan increíble porque yo os juro desde que yo veo cosas de latinoamérica de bueno de todo el mundo conozco a gente que de verdad que son personas increíbles y maravillosas o sea yo por ejemplo todo el tiempo este que estado desaparecida que estado sin nada muchísima gente me ha venido a preguntar qué tal estaba y no tendrían por qué hacerlo porque al final no me conocen de nada simplemente por el hecho de eso de qué tal estás hace mucho que no te veo te pasa algo increíble increíble y es más cuando yo he estado viendo vídeos de latinoamérica siempre si vienes tienes mi casa te acojo o sea es increíble maravilloso entonces me da una rabia estos sitios tan bonitos tan increíbles que es no no se pueden disfrutar bien por la inseguridad por por cómo están dirigidos cómo están de verdad os lo juro no ojalá eso en algún momento cambie y puedan ser sitios los que puedas ir tranquilamente y puedas disfrutar de todas las maravillas que tienen porque que de verdad que es una maravilla en gran medida el país alberga atracciones naturales gloriosas y enormes gemas culturales las principales atracciones naturales de esta nación sudamericana incluyen el espectacular salto a la cascada más del mundo que se puede encontrar ya sabéis que siempre opino que qué bien queda una cascada es que siempre queda bien en cualquier sitio en todos en muchos vídeos lo digo es que una cascada siempre queda bonita y la de santo de ángel eso es una auténtica locura me encanta me canta en lo profundo de la selva del hermoso parque nacional canaima en el otro extremo equilibrando la vegetación húmeda de la selva tropical se encuentran los tramos inesperados de dunas de arena en el parque nacional los médanos de coro por su lado muchos viajeros por dios por explorar la hermosa costa y claro la isla de margarita o el archipiélago los roques son dos de las joyas más radiantes de toda la región del caribe es que el caribe 10 caribe tiene que ser una pasada dios mío ganas tengo dirá el caribe es que es como no sé para mí es como tiene que ser el paraíso es una pasada solanos que otros lugares pueden recomendarnos están de acuerdo con esta posición en el ranking nicaragua noveno en el ranking regional y 33 a nivel mundial es un destino es verdad que yo de nicaragua creo que no he visto nada no la verdad es que no he visto nada de nicaragua a ver qué nos enseñan digno de una postal y es que rodeado de costas verde esmeralda salpicadas de pueblos de pescadores de antaño el país más grande de américa central es un lugar donde puedes surfear con alineaciones casi vacías como si todavía estuvieses en los años 70 nicaragua en ese sentido es navegar por su costa del pacífico en un catamarán bailo adoro el mar adoro el mar ojalá yo algún día pueda vivir en el mar en la costa ojalá me encantaría es que me da tanta paz o sea cuando pienso en relajarme mi cabeza es como playa necesito playa necesito no sé como que me da esa sensación de paz de tranquilidad me encanta la playa vamos hablar salsa en un bar de esquina en granada una de las ciudades coloniales más antiguas de américa latina andar en motocicleta por los densos senderos de la jungla de popoyo o deslumbrarse con el volcán cerro negro nicaragua resistente tradicional y con un pasado complicado no es para todos pero ciertamente es un espacio que ofrece más de lo que cualquiera podría imaginar amigos de nicaragua que sitios turísticos nos recomiendas de tu país siguiente en esta lista nos encontramos con bolivia la verdad que no me lo esperaba no he visto nada de bolivia vale pero la verdad es que no tiene mi cabeza no tenía en mi mente que fuese a salir en esta lista pero me parece bien a ver qué me enseña porque ya digo que no he visto nada creo que nada de bolivia lo único que escuchamos de bolivia cositas que me ponen a lo mejor gente que me pueda ver por ahí pero la verdad que no he visto nada vamos a ver qué nos pone octavo país en belleza de américa latina y 32 a escala global y superlativa en su esplendor natural desconcertante compleja y un poco estresante bueno y lo típico que escuchas de los chistes de en plan de latinoamérica de si el mar de bolivia el mar de bolivia lo típico eso se escucha mucho la verdad y día es una de las naciones más diversas e intrigantes de américa del sur y a menudo es eclipsada por sus países vecinos sin embargo este país tiene una asombrosa cantidad de belleza comenzando por el muy afamado salar de uyuni el más grande del mundo que se convierte en un espejo gigante durante la temporada pasada no mientras justo al norte de la frontera con chile a la sombra de los andes la laguna colorada se abre como un lago salado con sus aguas de color rojo sangre que pasada nos encontramos también en suelo boliviano al lago titicaca el lago navegable más alto del mundo y un reflejo de una nación de gracia infinita bolivianos que otra cosa pueden agregar a la lista pues mira me ha sorprendido la verdad me ha sorprendido a bien muy bien no había visto nada de eso la verdad que tiene cositas interesantes la de sitios por conocer chile séptimo hombre la verdad que a ver yo para mí chile me gusta mucho yo quizá la pondría un poquito más arriba pero es que chile chile tiene cosas maravillosas chile tiene cositas increíbles yo es verdad que si la pondría me parece que está en un puesto bastante no sé cuáles serán los otros países pero la subiría un poquito más de puesto la verdad me parece que tiene cosas maravillosas increíbles y 29 en el planeta alberga alguno de los escenarios más vírgenes y potentes de nuestro planeta y es que escondido entre los andes y el océano pacífico chile es un país una pasada conocido por su espectacularidad única y es que su forma inusual significa que es posible hallar climas y topografías es que por ejemplo yo las imágenes que he visto de santiago de chile es que son increíbles o sea es una ciudad que tengo muchísimas ganas de conocer en persona y ya sólo el hecho de esa forma que tiene de tener playa y montaña en plan de nieve y playa me encanta esa con esa esa unión tan no sé a mí es un país yo la verdad que lo hubiese puesto unos puestos más para arriba sinceramente sorprendentemente diversos a medida que recorres su longitud como el desierto más seco del mundo en el norte los enormes glaciares de la patagonia en el sur los gentes borboteantes de el tatío las aguas turquesas del distrito de los lagos la modernidad desconcertante de santiago y puedo seguir nombrando más si chiles sin duda alguna te invita a vivir aventuras mientras que sus ciudadanos cálidos energéticos y amables comparten el amor por su tierra que invita a construir vínculos más allá de las distancias además los chilenos maravillosos siempre se han portado súper bien conmigo increíble mucha gente por ejemplo algunos de los que me han seguido en instagram he podido hablar con ellos y me han ayudado siempre increíble de verdad chapo la gente maravillosa chilenos la misma pregunta que otros sitios nos puedes recomendar de tu grandiosa tierra y posicionada en el sexto lugar de esta lista y en el puesto 22 a nivel mundial según forbes argentina actualmente es la nación más de la argentina también tiene cosas preciosas además siempre se dice que es que argentina es una ciudad muy cosmopolita siempre no sé yo conozco a gente que vive en argentina conozco y conocido a muchos argentinos porque es verdad que aquí en españa vienen muchos argentinos y si tiene que tener cosas tienes que tener cosas preciosas la verdad no he visto mucho de la argentina visitada de américa del sur y claro eso es por una buena razón y es que como uno de los países más grandes del continente argentina tiene una impresionante variedad de paisajes que van desde la selva tropical que rodea las cataratas de iguazú que es una pasada esta andina del noroeste así como los vastos lagos claros de la patagonia y las montañas cubiertas de tantas cosas bonitas que ver por el mundo de verdad y yo aquí entre cuatro paredes con lo bonito que hay todas las cosas maravillosas que puede ver por el mundo nieve o el casi interminable campo pampeano y último pero no menos importante en argentina se halla una de las ciudades más emocionantes culturalmente ricas y cosmopolitas del mundo por eso hablo de buenos aires esta nación es de forma tal un excelente destino es que lo típico buenos aires es una ciudad muy cosmopolita de toda la vida se ha dicho siempre para todo tipo de viajeros incluyendo aquellos deseosos de conocimiento naturaleza vida silvestre y perenne pasión argentinos esperaban a una mejor posición en este ranking yo sí en la quinta posición regional y 20 globalmente aparece la inmaculada costa rica una nación diferente a cualquier otra hombre hay que haber costa rica tiene es que esto es lo malo de estas cosas que es que todos tienen cosas increíbles va siguiendo países bueno claro es que también tiene cosas maravillosas es muy yo menos mal que no me dedico yo a hacer este tipo de listas porque no puedo o sea sería como un plan de no puedo poner a todos en el primero todos juntos es que para mí tienen todos cosas increíbles y mira que digo que yo de costa rica no he visto prácticamente nada pero es que hasta el momento todos los países que están saliendo tienen cosas maravillosas es que el mundo es increíble que hay que ver muchas cosas del mundo de verdad la con una historia pacífica muy destacable y un floreciente negocio turístico de alta gama en este país de centroamérica es fácil sumergirse en su llamado estilo pura vida cuando se está rodeado de cascadas brumosas playas desiertas y selvas remotas y con una cuarta parte de costa rica disfrutando algún tipo de protección ambiental hallamos aquí al parque nacional y en el coco la única isla en el pacífico oriental con selva tropicales un destino de buceo de clase mundiales repleto de tiburones martillo mantarrayas gigantes tortugas marinas y delfines yo tengo un problema con estas cosas o sea me da mucho miedo el océano o sea las profundidades sí o sea tengo muchísimas profundidades pero a la vez me encantaría hacer buceo pero claro yo haría buceo en sitios en los que por lo menos pueda ver un poco el suelo yo en eso de que la gente que se mete en plan de que no sé muy yo no 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 me da solo de pensarlo ya me está dando un poco de ansiedad pero hacer buceo así por zonas así que un poco sabéis que tampoco que se vea el suelo pero que también haya animalitos que me encanta tengo ese problema tengo me encanta el mar me encanta pero la profundidad no yo soy de la gente que en la playa se mete un poco por aquí y ya como no toque como venga una ola me levanté no toque el pie me agobio me agobio pero me encanta por ejemplo no sé por qué me dieron esta por qué dios me dio esta contradicción no lo entiendo por favor o sea o dame que me guste el mar y la profundidad o dame que no me guste el mar ni la profundidad ninguna de las dos cosas pero no así es la vida a su vez el parque internacional la amistad es otro sitio excepcionalmente diverso con bosques nubosos valles glaciares y un raro pastizal alpino tropical siendo estos sitios de enorme renombre que se suman a una lista alucinante de bondades ecológicas costarricenses cuáles otros 10 destinos agregarías sobre tu hermoso país pero en el cuarto lugar mira hombre y en la posición pero 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 tiene muchas cosas pero bueno es que ya todos sabemos lo que estamos pensando cuando dicen pero en 18 del globo terráqueo es uno de esos territorios que hacen que países icónicamente hermosos como sudáfrica y tailandia sientan un poco de envidia gracias a su historia y contrastes únicos textiles de colores brillantes diablos danzantes llamas hojas de coca montañas cubiertas de nieve ríos largos y sinuosos playas llenas de surf y por supuesto su grandiosa comida todo esto y más es sinónimo de perú el tercer país más grande de américa del sur lo maravilloso que es conocer una gastronomía de un sitio es maravilloso el ir para allá y poder conocer comidas nuevas y probar sabores nuevos diferentes me encanta es que es adoro comer me encanta y el probar comida diferente yo ya ha dicho muchas veces que yo cuando vaya cuando pueda viajar y poderme por ahí creo que voy a volver con 80 mil kilos más porque es que voy a querer probarlo prácticamente todo quitando lo único que no puedo probar y de momento porque en plan me da muchas cosas son los bichos lo único que digo yo en plan de ahí ya me pillas pero por lo demás quiero probarlo todo todo y uno de los más diversos del planeta y con los andes corriendo por el centro la cuenca del amazonas a un lado y la costa desértica del pacífico al otro lado pero cuenta con un pasado que pide ser explorada y aunque a menudo se le conoce como la tierra de los incas existen muchas más civilizaciones antiguas albergando sitios que van desde machu pichu hasta chancham y desde cuela hasta la tumba del señor sipam y claro muchos otros peruanos cuáles son los sitios favoritos que es una pasada entrando al top 3 y a la 11 11 en el planeta se abre el cuadro también he visto muchas cositas también tiene cosas muy 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 increíbles también el poderoso ecuador un país increíblemente hermoso y uno de los más diversos del mundo con casi todo tipo de paisaje espectacular en su pequeña extensión territorial y hogar de una importante región del amazonas y de las míticas islas el amazonas tiene que ser increíble siempre he pensado tiene que ser una no se tiene que haber una de cosas ahí siempre cuando habla de amazonas siempre he pensado madre mía la de cosas que tiene que haber ahí en plan no sé todo es algo tan extenso tan poco explorado que me llama tanto la atención se está yo conocido a gente que ha hecho rutas por el amazonas y tal no se tiene tiene que tener cosas increíble y de hoy hay que poner la isla galápagos he visto vídeos sobre la isla galápagos galápagos en ecuador los amantes de la naturaleza descubrirán de un destino donde las playas bordeadas de palmeras las selvas húmedas las impresionantes montañas y los volcanes cubiertos de hielo son parte de la experiencia además de una increíble variedad de vida silvestre y vegetación sumado a esto los viajeros pueden sumergirse en la fascinante historia ecuatoriana los bulliciosos mercados de las hermosa arquitectura colonial ecuatorianos un país pequeño pero gigante en belleza es aso me recomendarías hogar de 67 hombre más de 8 por supuesto por favor como no iba a salir méxico tiene bueno méxico es tiene que ser una pasada tiene que ser increíble increíble mil kilómetros de costa y paisajes que van hasta volcanes nevados méxico ocupa por una razón el segundo lugar de esta lista es que méxico tiene cosas increíbles y los mexicanos son guau yo de verdad lo juro que me he encontrado con muchas que son increíbles maravillosos me da muchísima rabia os lo juro que es que yo siempre que veo estas cosas que pienso que rabia que estos sitios no estén no no tengan unos a no las lleven por mejor camino y se pueda disfrutar más de todas las cosas increíbles que tienen de verdad que me da muchísima muchísima rabia porque es que son lugares maravillosos paradisíacos con gente ahí con un corazón enorme y que no se pueda disfrutar tanto por la situación en la que están es que es que es que es injusto o sea os lo juro que me da mucha rabia y el puesto número 5 a escala mundial así playas bordeadas de palmeras cocina condimentada con chile selvas hume antes ciudades mágicas juegos artificiales de fiesta y el genio indiscutible de frida calo hacen que méxico es que es una pasada y vívidos y si la realidad está a la altura de ellos y es que conocida por favor aztecas mayas y conquistadores este hermoso país está lleno de mitos y leyendas y de las misteriosas ruinas de piedra que la custodian así es poner un pie en este territorio es deleitarse con la costa caribeña que mira las playas es que las playas que es que tienen que ser una maravilla no puedo me da una envidia ver estas cosas pero a la vez pienso carmen en un futuro podrás verlo tú con tus propios ojitos para ver las ruinas mayas de chichenipsa disfrutar de la legendaria comida de oaxaca o codearse con personajes quiero empezar a hacer recetas de cocina no sé cocina no se me da bien pero voy a empezar a hacer recetas de cocina típicas de todos los países que estamos conociendo que estamos viendo voy a empezar a hacerlo no cocino bien ya lo aviso pero quiero empezar a hacerlo porque ya que de momento no puedo ir voy a intentar probar lo más parecido que pueda o sea no o intentar por lo menos hacer algo porque no sé voy a intentarlo voy a intentarlo lo prometo nada que no sé cocinar me gusta pero no sé cocinar a me encantaría poder saber cocinar mejor desde distintos lugares del mundo en las cosmopolitas playas de puerto vallarta mexicanos mexicanas cuando orgullosos están de su país me dan una lista de lugares para visitar o hay muchos para sorpresa de muchos vamos indicación para otros color menos pero es que digo como no salga colombia me voy a cabrear o sea por favor con las cosas tan maravillosas que tiene como no yo pensaba digo como no salgan méxico colombia me voy a cabrear porque es que así tenía esos países en mente como no salga chile méxico colombia me iba a cabrear han salido los tres yo es verdad que a chile lo pondría un poquito más para arriba han salido los tres ya estoy contenta y contenta porque han salido los tres que yo quería que saliese es que colombia es que colombia es otro mundo es que tiene que ser otro mundo de verdad me da tanta rabia que mira gracias a dios es por lo que tengo entendido vale nunca ha ido pero por lo que tengo entendido un poquito más seguro que antiguamente pero ojalá que pueda ser todavía mucho más seguro y que se pueda visitar muchísimo más y que se pueda conocer todas las cosas increíbles y que pueda conocer a la gente de allí porque os lo juro que creo que colombiano que me cruzado colombiano que ha hablado conmigo colombiano que ha sido lo más agradable conmigo bueno como sabéis tengo vecinos colombianos y son agradables no los siguientes son increíbles entonces me encanta me encanta de verdad con lo juro que me da muchísima rabia que no esté todo mejor y que se pueda disfrutar de todo mucho mejor ojalá en un futuro esto cambie y se pueda disfrutar de estos paraísos de forma pues como como puedes visitar cualquier otro país de verdad bombia fue seleccionado por forbes como el país más hermoso de toda américa latina y el tercero del planeta tierra sólo por detrás de indonesia y nueva zelanda y es que esta nación sudamericana es conocida por ser el país del color la alegría y la hospitalidad invitando a todo aquel a explorar sus exuberantes rincones en particular gracias a una población conocida como una de las más felices y amistosas de todo el planeta es que increíble yo lo juro que persona que me cruzado de allí que ha hablado conmigo ha sido increíblemente simpática es que sois un amor de personas os lo juro así altísimas cumbres andinas costa caribeña virgen enigmática selva amazónica arquitectura precolombina y comunidades multiculturales si colombia cuenta con todo el encanto de américa del sur entre lo que se incluye la colorida ciudad de cartagena de indias el destellante parque nacional tayrona exuberante el tayrona madre mía parque nacional tayrona cuando vi el primer vídeo me quedé alucinada me encanta el eje es que es que es que tiene muchas cosas es que tiene muchas cosas que de cafetero o la revitalizada medellín colombianos que se siente vivir en el país más hermoso de américa latina según forbes dame una lista de lugares por visitar por favor es que de verdad que todos los países tienen algo maravilloso tienen algo precioso que ver que os lo juro es que es una rabia el que no estén tan eso que no sean tan seguros que la gente mucha gente le dé miedo conocerlos por el hecho de que se piensan que son de otra forma que no no sé por por el tema de que no son tan seguros mucha gente no se atreve a verlos se atreve a visitarlos porque les da miedo y tienen cosas increíbles de verdad me da muchísima rabia además con la gente tan increíble que hay allí en eso es que es que de verdad lo juro yo desde que veo cosas de latinoamérica es que me doy cuenta de lo maravillosos que sois o sea es que es increíble o sea soy gente maravillosa hospitalaria feliz siempre que veo vídeos de allí siempre estáis felices contentos con música con alegría de verdad que me da envidia total de cómo soy de vuestra forma de ser de estar siempre alegre de ser siempre siempre hay gente un poco como todos a como todo sitio siempre hay gente que no que habrá gente que me diga no pues yo mi vecino es un asqueroso y no a ver tiene que haber gente de todas las cosas pero por lo general la gente que ves es increíble maravillosa de verdad por lo menos han salido los países que yo tenía en mente que como no saliese alguno me iba a cabrear porque me iba a parecer mal me iba a parecer injusto pero han salido yo yo como ya os digo yo pondría a chile un poco más para más para arriba porque parece que lo han puesto muy para abajo pero bueno es una lista de formes que bueno que lo han hecho allí ya está no podemos hacer nada más pero de verdad en los lugares increíbles estoy deseando verlos y vosotros sabéis increíbles pues hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por haberme visto os quiero muchísimo os mando un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo besazo corazones